Hoy no ha sido un buen día, amanecí con el cuerpo cortado Ruedan las piernas, el estómago, la cabeza Espero que se la pase pronto porque no me gusta estar enfermo Bueno, no creo que a nadie le guste estar enfermo Lo peor de estar enfermo es que uno quiere hacer muchas cosas No se puede Y muchas de ellas se ven limitadas por la enfermedad Entonces de estar enfermo es literalmente aburrido Con la gripa vienen los apapachos, no? Nadie me equivoqué, entonces Bueno, en este momento estamos yendo a mi gradación del inglés Estamos yendo al Hotel Pie de la Sierra Antonio va manejando Hola Y bueno, ya estamos arreglados, yo me pinté Muy bonito, por supuesto Y veamos como me va cuando estemos allá Por cierto, ya voy muy tarde Supone que el evento empieza a las 7 Yo estoy estudiando a las 7 y media A ver si no llegue tarde para las fotos Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!